¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡Muy antes, dame el calorcito! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos! ¡A ver si nos ayudan con las palmas, chiquillos!